hola hola muchachones soy Hit y este es el aquajack del arcade y me metieron un misil y estamos en la ronda 3, ayy bendigos arcades que no se pueden pausar me atacan los Jets oye no sé ni dónde sale esa bala pero me dio sabrosito bueno meteré otra monedita por favor y así es como uno perdía el dinero nooo ese misil me metió para por qué quítense asquerosos voy pasando uy casi me lo como ahí viene el boss, ahí viene el boss lo veo hay que darle las hélices pero no hombre no cochino no 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 detente me voló oye mentiroso huevo si explotó el visil muérete avión asqueroso muérete esa fue la ronda 3 señores ahí está el malvado y vamos a dejarlo por aquí así que nos vemos en el siguiente